No ha habido mucha química, o sea, tampoco nos llevemos tan bien. Puede ser tu personalidad, puede ser tu forma de ser. También tiene una alma fea. Yo le huyo, le huyo a eso. Eso no va a durar toda la vida, ¿sabes? Si uno dice, bueno, ¿hasta cuándo va? Uno aprende con qué te quedas, con qué no. Tanto en el mundo profesional como en el terreno amoroso, William Levy tiene muy claras todas sus prioridades. Y es que años atrás, su vida coincidió con la de Elizabeth Gutiérrez y ambos hicieron realidad el sueño de formar una familia. Es una excelente mamá, es la mejor madre que mis hijos puedan tener. Sin embargo, entre los dos nunca se vislumbró la posibilidad de celebrar una boda entre ellos, algo que para ambos en ese momento fue bastante conveniente y acorde a su manera de pensar. Para mí el casarse, no sé, no es que no la tenga valor. Pero ahora, como pocas veces antes hemos visto, el actor estuvo abriendo su corazón para hablar de él y de las razones por las cuales no ha tomado la decisión de convertirse en un hombre casado, un aspecto para el cual él asegura necesita estar más preparado en todos los sentidos. Por eso no me he casado tampoco. Yo creo que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Y es que recientemente vimos como William Levy estuvo concediendo una de las entrevistas más personales a la conocida periodista Mercedes Milá. Un instante en el que él estuvo tocando temas relacionados con su carrera y también algunas circunstancias de su ámbito privado. Me siento muy afortunado, tengo dos hijos que tienen un gran corazón. Cabe destacar que en este momento el cubano atraviesa por un gran periodo de estabilidad. Y es que ahora con su reciente paso por España se ha visto entonces bastante partícipe dentro de la serie Montecristo. William también estuvo siendo cuestionado sobre el hecho de por qué razón él no ha querido llegar al altar. Sin embargo, incluso él estuvo dejando la posibilidad abierta de que en algún momento pueda casarse. De esta manera, el también protagonista de Cine estuvo despejando entonces una de las mayores dudas entre sus seguidores, quienes no es un secreto para nadie siempre se mantienen ávidos por conocer más detalles de su vida privada. Recordemos entonces que a la par de su carrera sobre los escenarios, William Levy se desempeña en su rol de padre, y lo hace con una entrega absoluta. De hecho, el tiempo que permaneció alejado de la televisión lo dedicó por completo a su familia, algo que lo reconfortó en todos los sentidos. Gracias a eso, el cubano entonces ha mencionado que tiene un pensamiento con el cual ha decidido guiar a sus hijos, y siempre se ha encargado de inculcarle los mejores valores. De esta manera entonces, William ha estado mencionando que tiene bastante claro lo que quiere en su vida, y también estuvo mencionando que le ha mencionado a sus hijos el hecho de que es necesario darle el merecido valor al esfuerzo, pues es algo que él estuvo aprendiendo desde muy pequeño, y que a su manera le ha podido enseñar a ellos. Es así como él ha visto rendir los frutos de su desempeño como papá, aunque no niega que en algunas ocasiones también ha sido un padre bastante flexible. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.